Hola a los personas de Love Cinema, soy Josh Safdie. Hola Joshua, ¿cómo estás? Muy bien. Sé que la historia de tu conocimiento, Adriel, es muy interesante. ¿Puedes decirnos cómo fue? Yo conocí a Ariel y estaba intentando hacer otro filme. Estaba intentando hacer un filme en el Distrito de Diamond, que todavía estoy intentando hacer. Y estaba haciendo investigación profunda en el personaje, intentando aprender sobre la vida del Distrito de Diamond. Y ya estaba un año involucrado en esa investigación. Y un día estaba dejando trabajo. Estaba viajando en el Subway y vi una joven chica que también estaba dejando trabajo. Pero había algo sobre ella. La misma calidad que un esterista de filmes te hace mirar y mirar. La misma calidad que una cámara te sentía la necesidad de fotografiar a alguien. Y yo estaba viendo ella. Y yo comencé a hablar con ella. Y yo dije, me gustaría encontrar una parte para ti en este film en el Distrito de Diamond. Le damos tu número de teléfono. Y nos intercambiamos. Y luego, un semana después, me encontré con ella. Y ella se ve completamente diferente. No se veía un vestido. Y ella se veía como una chica. Y empezamos a hablar. Y ella se veía como un punto de vista y su perspectiva. Y todo fue tan abierto y atraente para mí. Ella era solo Arielle Holmes. Y ella no podía ayudar de ser solo ella. Y ella era una estrella. Y yo pensé que necesitaba seguir investigando con esto. Y luego me convirtiéndome más y más en su vida. Y nos convirtiamos amigos. Y empecé a hablar con ella mucho. Y viendo sus amigos. Y viendo su vida. Ella iba a ir al baño público. Y lavaba su piel. Porque ella dormía en la calle. Y luego iba a trabajar. Y también estaba trabajando como una dominatrix. Ella tenía una vida increíble. Y todos los días era una saga. Todos los días había algo nuevo. Y luego, empecé a pedirle a escribir sobre su vida. Y luego, ella terminó escribiendo mucho. Y eso se convirtió en el libro. Y luego, nos convirtió en el film. Y luego, empecé a escribir... Pues, nunca hubiera una decisión. Desde el beginning. Nos buscíamos que ella a jugar a quería. Y a harte incluyo. Her модers sobre en ella. Túem . N título. Uhhhh. Un rompido del princess.